Nada, por hacerme recuerdo, si no, íbamos a perder tiempo. O sea, aquí el problema es que se le quiere producir 1200 kilos de azúcar ahora. ¿Y qué cantidad de caña? Bueno, esto es, más que todo, está referido a la parte final del proceso. ¿Ya? Y porque el proceso en sí, desde que se inicia, tiene muchas olas que en realidad no conozco el tiempo total desde que se inicia. Pero cuando el proceso de Zafla se inicia es hasta que se finaliza este periodo, ¿no? Bueno, este problema está referido a una producción de 1200 kilos de azúcar. ¿Ya? Y pide determinar cuánto es la cantidad de caña de azúcar. ¿Ya? Aquí 1200 ustedes colocan. Lo que está con amarillo es para cambiar. ¿Ya? Y se tienen los siguientes datos. Bien, los datos que ustedes tienen es de que... Bueno, acá por ejemplo... Esto de aquí... Voy a borrar. ¿Ya? Porque esto debe determinarse. Y... Esta es la composición de la caña. Hemos visto de que en esos análisis de que la caña tiene 14, 13 grados Brick. Que en otras palabras, viene a ser la cantidad de azúcar que está contenida en la caña que ingresa. Pongámosle 13 grados. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, fíjense, 55 es de agua y 32% de pulpa. Todo esto tiene que sumar el 100%. Bueno, luego, luego tenemos de que de esta caña que pasa al molino, ¿ya? Es acá en el molino donde en este problema yo he establecido un porcentaje de cantidad de agua que se agrega. Pero, vamos a ver de que este porcentaje está relacionado más que todo a la cantidad de caña que ingresa. Entonces, ya, por eso dice, 42% de la cantidad de caña que se alimenta. F, ¿está claro hasta ahí? Hola. Sí, dinero. Bien, entonces, si ustedes meten 10.000 acá, entonces el 42% es lo que tienen que adicionar de esos 10.000 en agua en la parte del molino. Bien, bien, de aquí se tiene de que del molino, por ejemplo, tenemos una entrada y tenemos dos entradas y tenemos dos salidas, de las cuales E viene a ser el jugo, ¿ya? Y ingresa a las cribas, es decir, en otras palabras, a lo que vienen a ser los tamices o los filtros rotatorios, donde se van a separar las partículas sólidas, ¿no? El vagacidio, más de todo. Pero, en este proceso de molienda, ya sale el vagazo que tiene 8% de pulpa, X cantidad de agua, Y cantidad de azúcar. Es decir, que hay algo de azúcar, pero sí también tenemos gran cantidad de agua que está en este vagazo que sale. Bueno. De aquí, ya tenemos de que existe una alimentación hacia la criba que tiene estos porcentajes. De estos componentes. En la criba, el 95% de lo que sale vienen a ser sólidos, de los cuales son, es culpa, ¿no? Es el vagacidio. Poca cantidad de agua, y le hemos puesto 0 de azúcar, aunque siempre hay una cantidad baja. Si yo le pongo acá 4.5, por ejemplo, el 0.5 es de azúcar, ¿ya? Pero le hemos puesto el valor de 0 de azúcar. Generalmente, esto, lo que tenemos acá, es lo que se conoce... Ay, Dios mío, ya me he olvidado el nombre. Bueno, que prácticamente lo recircula después del proceso de cristalización. Ah, es la cachaza, ¿ya? Y nuevamente, para recuperar el azúcar. Pero aquí, estamos asumiendo de que no... Es 0 de azúcar, ¿ya? Pero, se puede asumir también, como les decía, puedo ponerle acá, 4.5. Y el 0.5 es de azúcar. Bien. Si pasamos a lo que ya viene a ser la melaza, ¿ya? Tiene 15% de azúcar, 85% de agua. Entra al evaporador, ¿ya? Y de aquí tenemos de que se concentra en un 40% del azúcar que pasa a la parte... A la parte de cristalizado y secado. Y de acá, después de secado, es lo que tenemos... Un azúcar que tiene 99.5% y 0.5% de agua. ¿Ya? Podemos ponerle 99.8. Entonces, tenemos un 0.2% de azúcar. Bien. Vamos a asumir que este es el caso. ¿Ya? Nuestro balance... Empieza... De la siguiente forma. En primer lugar, se considera el sistema. El sistema en su conjunto. ¿Ya? Y ese balance... Está relacionado a... Analizar... Ya, considerando esto de acá... Ustedes ven... Ay, lamentablemente... Ya. Voy a... Agarrar así... Acá... Fíjense... Lo que quiero hacer ahorita acá es que ustedes puedan percibir de que estoy haciendo la limitación de mi sistema. Bien. Lo vamos a ayudar de esta forma. Lo vamos a ayudar de esta forma. ¿Ya? Un ratito, por favor... Vamos a... Darle... Este espesor... Y... Y... Lo vamos a garantizar así. ¿Ya? ¿Ya? Entonces... Lo estamos considerando todo... Como un sistema... Todo el proceso. Y... Ya... Estamos notando acá... De que... Hay una entrada... Hay dos entradas... Bueno... Hay solamente dos entradas... Que vienen a ser... F... Y... El agua... ¿No? Donde el agua... Le hemos puesto como A... ¿Ya? Que es el 42% de F... O sea... Tenemos F más A... Que ingresan... ¿Y qué es lo que sale? Sale D... Sale G... Sale J... La... L... Y M... ¿Está claro ustedes jóvenes? ¿Ya? Bien... Aquí mi balance... Ya... Faltaría la A... ¿Ya? Entonces... Voy a hacer este... Voy a hacer esa conexión... Aquí tenemos A... Más F... Más D... Más E... Bueno... Es lo que... Son las flechas que pasan... La línea punteada... Que hemos hecho... En la gráfica total... De las cuales... M... Esta de acá... Que es la... El azúcar final... De este sistema... Es lo... Es el... Es el dato que tenemos... ¿Ya? Es la cantidad de azúcar... Que... Se produce... Hasta aquí... ¿Está claro jóvenes? Hola... Sí Genero... ¿Se entiende? Ya... Bien... Entonces... Vuelvo a copiar acá... Es que... Al inicio... Cuando este problema... Lo hice... No consideré... La adición de agua... Ya después... Cuando lo... Lo modifiqué... Y... No lo había vuelto a tocar... Hasta aquí... ¿Está claro jóvenes? ¿Hay alguna pregunta? ¿No hay? Bueno... Entonces... Fíjense... Empezamos... Nuestro... Balance de masa... De atrás... Del proceso... De atrás... Hacia adelante... Es decir... Del producto... Hacia... La materia prima... Entonces... Aquí... Se ha dibujado... El cristalizador... Ya... Que tiene... Una entrada... Y dos salidas... M... Es la masa de azúcar... Que son... 1200 kilos... K... Vienen a ser... La melaza concentrada... Ya... Que tiene... 40% de azúcar... Y... De acá... Eh... Se cristaliza... Y... 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 El mismo tiempo... Se da el proceso... De secado... Ay... 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 Parece que no vio... Un ratito jóvenes... Please... Mádenle paciencia... Este es el cristalizador... Y... Bueno... Primeramente... Es el cristalizador... Después... En la etapa final... Es el secado... Ya... Y este es el... Secado... Listo... Que está... En uno solo... Bien... Tenemos de que... Son 1200 kilos... Hora... Que se va a producir... De azúcar... Donde... 99,8... Es... De... Azúcar... Sacarosa... Y el 0,2%... Como pusimos acá... Es de agua... Lo podemos ponerle 0,15... ¿Ya? Y ustedes dirán... ¿Y por qué no cambia? Porque acá... Está solamente... Para un... Este de aquí... No está cambiando... A ver... 99,8... Debería cambiar esto... ¿Qué es la...? Sale 0,2... Este... Este... Está bien... 99,8... 1... 99,8... Debería ser... 15... Qué raro... Che... Que no me esté... Resultando... A ver acá... Aquí es donde me está fallando... Un ratito... Voy a cambiar acá... Es por eso que... No está enganchado... Ya... Ahora sí... Ya... Está bien acá... Mucho cuidado acá... Ya... Bueno... Ahora sí... Con este porcentaje... Podemos determinar... Cuánto de sacados así... Que viene a ser el componente clave... En el balance... Y cuánto de agua hay... En esa cantidad de azúcar que se envasó... Los resultados están acá... Ya... Ya están multiplicados por los porcentajes de estos 1.200... Y nos dicen que... De esos 2.200 kilos... Hay 2.4 kilogramos de agua... Bien... Eh... En este balance... Ya... Tenemos una entrada... Al sistema que es K... Y tenemos... Dos salidas... L y M... Donde L... Es lo que... Necesitamos determinar cuánto es... Porque M... Eh... Es el valor de 1.200... Es decir... De que... Aquí... Hemos hecho un balance... Total... En el secador cristalizador... Bien... Pero... ¿Qué tenemos acá? Tenemos los porcentajes que... Que tenemos acá... Del problema... Ya... Donde... Tenemos de que en la melaza... El 1% es lo que se pierde... Ya... Y el 99% es de agua... En lo que entra al secador... El 40% es de azúcar... Y el 60% es de agua... Y el 60% es de agua... Entonces... El balance que se debe hacer... Es respecto al componente clave... Que es el azúcar... Este de acá... Este... Y este de acá... Ya... Es el componente clave... Entonces... Es el componente clave... Haciendo el balance... Es el 0.4% de K... Que es igual... Al 1% de L... Ya... Y aquí... El 99.8... Bueno... Aquí... Tendría que ser así... Ya... El 99.8... Es decir... Y entre 100... Nos va a dar este valor... Por los 1200... Entonces... Haciendo las operaciones ahí... Ya... Eh... Tenemos... Acá... Eh... Una ecuación que tiene dos incógnitas... Acá... Tenemos... Una ecuación con dos incógnitas... Es decir... Tenemos dos ecuaciones... Para solucionar esto... Reemplazamos... K... Y esta de aquí... Ya... O... O... O L también... La que ustedes gusten... Pueden reemplazar K... O L... La cuestión es que ustedes... Tienen que despejar... Una de las variables... Porque las variables son K y L... Lo que he hecho acá... Es... Despejar... La L... K pasa al estar... Y lo reemplazo acá... Entonces... Eh... De ese balance... Se obtiene... El valor de K... Una vez que obtenemos K... Ya... Determinamos L... Restando acá... Los mil doscientos... Ya... Entonces L... Viene a ser esta cantidad... Es decir... De que... Es la masa de agua... Que sale... Con... Alastando... Muy levemente... Algo de azúcar... Ya... Eso es lo que sería... Eh... El balance... En... La etapa final... Del secado cristalizado... De ahí... Seguimos para atrás... Ya... Si nos vamos... En esta gráfica... En esta gráfica... Entramos al evaporador ahora... Ya... ¿Qué hemos determinado? Hemos determinado... El valor de K... Aquí... ¿Qué tenemos? Tenemos una entrada... Y una salida... Al igual que la anterior... Tenemos... Que plantear... Dos ecuaciones... Que... Las variables serán... H... Y... J... Aquí se va a facilitar... Porque... En el evaporador... Eh... Se evapora el agua... Y ese vapor... No va a arrastrar nada... De azúcar... Entonces... Es más fácil todavía... Nos vamos a este balance... En el evaporador... Que está acá... De forma similar... Que el otro... Ya detenemos K... Por los porcentajes respectivos... Ya... Es decir... Si yo multiplico... Esta cantidad... Ya... Por... 0.4... Me da este valor de azúcar... Por 0.6... Me da... La masa de agua... En estado de vapor... Que sale del evaporador... Bueno... Entonces... Como les decía... H es igual a J más K... K es conocido... Aplicamos un balance parcial... Eh... Puede ser respecto al azúcar... Bueno... Si es respecto al azúcar... Aquí es 0.15 de H... Igual... Acá... Eh... Tenemos de que... Es el agua que se evapora... Que es 0... No hay azúcar... Entonces... Eh... Aquí... Directamente... Nos permite... Determinar... La... Masa... De... Cubo... Que ingresa... Al evaporador... Ya... Esto pasa a dividir... Y por diferencia... Obtenemos... La cantidad... De agua que se evapora... De esta ecuación... ¿Listo? Bien... Entonces ya tenemos los valores... De K... De J... Y de H... Ya tenemos el valor de H... Nos vamos... Acá... Hacemos el balance ahora... Ya... Aquí... En la escriba... ¿Y qué tenemos en la escriba? Tenemos una entrada... Y dos salidas... E... Es igual a... A... H... Y... Como tenemos los porcentajes acá... Se toma... Ya... Mmm... Se toma... Aquí... Eh... Como elemento clave... El azúcar... O... También... ¿Por qué el azúcar? Aunque... Aquí... Estamos en centro de azúcar... Facilitaría el cálculo... Porque se reduciría una variable... Pero esto cambia... Si yo le pongo por ejemplo... 4.8... Algo de azúcar... Vamos a ver qué pasa... En el balance... Que tenemos acá... En la escriba... En los tamizadores o cribas... Bien... Esta... Cantidad de azúcar... Con los porcentajes que tenemos acá... Ya... 15.85... Determinamos... Cuanto de agua... Y cuanto de azúcar... Es lo que entra... De ese jugo... Hacia los evaporadores... Ya... Entonces... Hemos dicho de que... Es igual a G más H... Ya... Y vamos a ver... El balance... Con qué... Elemento... Clave... Lo ejecuté acá... Dice... Balance parcial... Respecto a la azúcar... Bueno... Aquí... Veía lo que... No me está... Funcionando... Vamos a ver... En... 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 En la escriba... En... Tal vez... Si aquí hay error... Ya en un ratito... Vamos a colegir el error... Bueno... Esto... Viene a ser... Lo que va a ser... La cachaza... Y... Y... Yo había dicho... Que tenga... Algo de azúcar... Entonces... Aquí... Me está fallando... Mi... 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 Cuando se pide... El error... Está acá... Aquí está bien... Cambio acá... Pero... En estos otros no... Bueno... Vamos a ver... Un ratito... Porfa... Si no hay seguimiento... Quiere decir... Que estamos fallando... En... Pulpa... De 30... Que aquí estamos fallando... Ya... Es aquí donde estoy fallando... tenemos pulpa, agua y azúcar, arriba que tenemos, pulpa, agua y azúcar, entonces vamos a hacer correr a esta forma, ahora si está corriendo, está bien, de dónde habré tomado los valores, aquí no está corriendo, vamos a hacerlo correr hasta ahí, bien, vamos a analizar a ver si no hay error, acá, y hay error joven, 155, pulpa, agua, azúcar, entonces aquí no está enganchando, lo voy a enganchar, lo voy a enganchar acá, un ratito please, pulpa, agua, azúcar. Uli, 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 no me están fallando acá. Bien, ahora sí. entonces ahí tenemos la pulpa acá el agua y el acido lo que a esto hay que agregarle es más adicional bueno esto si ya está ligado y si está bien bien entonces ahora ya corregí el error del enlace para lo que va a ser la cachaza entonces aquí el balance parcial está respecto al azúcar ya es 0.11 de E aquí con respecto a G es 0.5 pero este de aquí hay que aumentarlo un poquito más 0.5 de entre 100 y viene a ser esto ¿no? y lo que viene a ser H con respecto a azúcar es que ay 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 otro error bárbaro que error bárbaro aquí está como azúcar y aquí como agua vamos a ver qué es lo que pasó acá evaporador H un ratito please un ratito please H está bien vamos a ver si ay 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 Dios y se está cumpliendo el tiempo un ratito H y miraremos bien tiene 15% de azúcar y 85% de agua ya sí está bien ya dos maneras para verificar lo voy a enganchar acá donde H de acuerdo al problema es 15% de azúcar y 85% de agua sí está bien está bien está bien ahora sí estaba dudando pero está bien voy a verificar con esto esto con 15% sí está bien está bien ahora entonces acá aquí parece que hay un error en este balance vamos a ver 011 005 aquí aquí está mal si es con respecto al azúcar entonces la masa de azúcar que tenemos acá es 1216 ya esa es la masa de azúcar bien vamos a seguir verificando por favor 011 011 eh e es igual aquí está mal e es igual a e y esto pasa a restar esto es resta es diferencia ya bien bien aquí mis colchete lo vamos a achicar un poquito más ha habido un error de signo jóvenes ya entonces e está aquí es e menos esto que pasa a restar y esto se mantiene estamos bien entonces a ver qué pasa acá este pasa a restar ya entonces se establece la diferencia entre estos dos lo que sí vamos a hacer es aumentar un decimal más que permita visualizar esa diferencia ya ahora sí eh tenemos este valor ya que al multiplicar ya esto y al multiplicar 0, 0, 5 por esto eh pero es resta y que hay otro error bárbaro ya vamos a corregir porfa esto ya menos porque aquí tenemos este menos este valor multiplicado por este valor entonces ya tenemos e ya porque este valor pasa a dividir a este como está acá división y por diferencia obtenemos lo que viene es el acachazo ya kilogramos de bagazo 2 que le procedió ahí listo ya tenemos ese valor y entramos al balance en los molinos es decir ya estamos llegando al penúltimo equipo que es este ya o al último podemos decir y termina ahí el balance bueno vamos a ver acá el balance en los molinos eh Dios mío de la escriba de la escriba determinamos e ya que es lo que entró proveniente de los molinos este de acá entonces e viene a ser ayayay e e e aquí hay un error joven ya que error bárbaro ese 101 y en realidad e es este valor ya Dios mío este ronzano bárbaro ya entonces es este valor de acá ya vamos a ver la composición de e 11 15 y 74 coma 8 de agua si aquí yo le hice la modificación este programa tiene que responder a ese porcentaje 11 74 81 parece que por aquí hay un error suma 100 si está bien bien entonces en función a estos porcentajes ya se determina eh la masa de jugo que salió de los molinos para entrar al proceso santanizado hemos dicho de que arrastra algo de bagacillo que es esta cantidad que viene a ser el 15% eh tiene esta composición en agua y esta composición en azúcar entonces el balance al igual que en los anteriores casos tenemos una entrada y tenemos dos entradas acá dos entradas y tenemos dos salidas bien eh vamos a cortar acá ya vamos a ocupar unos 20 minutos del segundo periodo para terminar esto eh hacer el cuadrito como va a ser el examen y bueno eso sería todo por hoy ya volvemos en a la menos cuarto por favor ya o